Cuidado, cuidado con el mantel. Señoras y señores, se les dice que en este momento están entrando Paco Rocha y Dolores Rocha a primera clase. ¡Adiós! ¡Yunto! Ay, mira, ¿ya viste? ¿Ya viste? Mira cómo viajan los de clase turística. Uy, no, 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 parecen vacas en un camión. Ay, Paco, esto estuvo muy mal. Las vacas mugen distinto. ¡No vamos a pagar toda género, no vamos a pagar toda género, no vamos a pagar... ¡Hola, Oscarín! ¡Hola, parito! ¡Uy! ¡Mira, papi! ¡Qué ternurita! ¡El abuelito viajando con su nietecita! Ay, cuidado, cuidado, ¿qué es? Señor, por favor ajuste su cinturón. ¿Por qué? ¿Se me va a caer el pantalón? El cinturón de la silla. Señorita, ¿el piloto es bueno? Buenísimo. Tiene unos pectorales y unas manos firmes. ¡No, no, no! Eh, me refiero a que si es buen piloto. ¿Yo qué voy a saber? Buenos días, damas y caballeros. Les habla el capitán Emilio Papón. ¿Y? Vamos. Ay, Oscarito, no dijo nada más. No. Ay, nadie les deseamos. Buen viaje. Esperamos no estrellarnos contra una montaña. ¡Oh, tranquila, Amparo, que no te vas a morir! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! Amparo, por favor, compórtese. Quedamos en primera clase. Tenga cierta elegancia. ¡Eh, mona, la de azul! Señor, tenemos estas pantuflas de cortesía por si quiere quitarse los zapatos y descansar. ¡Ay! ¡Ese yaquichano es muy chistoso! ¡Pelada, la de azul! Sí, señor. ¿El whisky es gratis? Sí, señor. Whisky para todos, que invita Paco Rocha. Ya estás más tranquila, ¿verdad? Sí. Se me infló el chaleco salvavidas dentro del baño. Y me atasqué al salir. Por eso me demoré. Las azafatas tuvieron que sacarme a la fuerza. Pero estoy muy bien, mírame. Sigo viva. La gitana esa del demonio no tenía razón. No, 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 señor. Les habla el capitán Emilio Pavón. Estamos iniciando el descenso sobre... sobre... Germán, apague el intercomunicador. Dios mío, estamos perdiendo altura. Uy, qué oso, ¿qué vamos a hacer? Usted sabe que yo soy malísimo para los aterrizajes forzosos. ¿Usted presentó ese examen por mí? Prende el intercomunicador que le voy a decir cualquier mentira a los pasajeros. Estaba prendido. Señores pasajeros, no hay nada de qué preocuparse. Para su seguridad, ajusten sus cinturones y apaguen los cigarrillos. ¿Qué carajos? Fúmense el último que vamos a explicar. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.